bienvenidos a lo simple no vale hoy tengo el placer de contar con elba álvarez jugadora del aula alimentos de valladolib y zamorana bien aquí estamos confinados vamos a empezar con la entrevista vale vale cuando comenzaste a jugar al balón mal bueno pues yo hasta tercero primaria hacía atletismo y natación y bueno ese año en el cole en las viñas cuestión el balón humano como nuevo deporte extraescolar y nada mi madre me habló mucho de él me dijo que ya había jugado de pequeña y bueno todos mis compañeros de clases apuntaron y dije pues bueno voy a probar y nada de la casualidad de que ese año quedamos campeones de la liga escolar y pues a mi madre me hizo decidir porque no podía hacer atletismo natación balón mano y bueno yo creo que al final el balón mano me daba ese valor esos valores de equipo de ese compañerismo que obviamente ni el atletismo ni la natación me podían dar y me decanté por ese lado hasta hoy no y bueno pues obviamente no no me arrepiento cómo viviste tu debut con el primer equipo del balón mano zamora bueno pues la verdad es que me hizo especial ilusión la noticia de que bueno saliese un equipo senior femenino en zamora la verdad es que creía que se necesitaba porque bueno muchas jugadoras mayores que yo terminaba en la etapa base y no tenían equipo para seguir jugando y no obstante ellas estudiaban en zamora no y bueno pues para mí fue notición y bueno la verdad es que una alegría tremenda y emoción pues poder jugar con chicas que yo cuando era infantil veía jugar de juveniles y que es en un mismo equipo se juntarán diferentes generaciones que que nunca habían podido jugar juntas y la verdad es que fue un bonito reto muy diferente a lo que era la etapa base de juveniles que supone para ti jugar en el club en el que te formaste bueno pues yo es que bueno al balón mano zamora le estoy muy agradecida pues porque no sólo me ha formado como jugadora sino que me ha formado como persona y y me llevo amigas y compañeras que me llevo para toda la vida y un montón de experiencias que me que bueno me encantaría poder repetir que tengo bien grabadas en la en la memoria no pero o sea eso al final eso me llevo todo todos esos momentos y la suerte de haberme formado de un club tan tan humilde y tan bondadoso como es como esta hora con 18 años fichas por el aula alimentos de valladolid un salto muy importante cómo te afectó a nivel personal y a nivel deportivo bueno como tú dices si el salto la verdad es que era grande porque sí que es verdad que pues sí estaba acostumbrado a jugar contra chicas más mayores en la liga regional y con la senior bueno pero la verdad es que el nivel no era no era muy alto no exigía mucha mucha competición ya que la liga era muy corta y bueno pues llegar a la liga guerrera sibertrola con jugadoras actuales de la selección española o jugadoras que han pasado por la selección española que bueno pues tiene unas características individuales y un potencial físico enorme bueno pues para mí suponía triplicar cuatriplicar mi trabajo no y mi esfuerzo si quería de verdad no destacar sino poder integrarme integrarme bien a la máxima categoría a nivel personal pues bueno al final yo sí que iba sí que tenía claro que quería hacer una carrera así que bueno quizás eso fuese lo de menos porque si no hubiese sido en valladolid hubiese sido en cualquier otro lado así que yo creo que sobre todo en el en la en el ámbito en el ámbito deportivo es cuando o donde más lo he notado te costó adaptarte al estilo de juego de tu nuevo equipo pues pues sí claro al final pues no sólo el estilo de juego sino en la situación en el contexto en el que aplicamos el estilo de juego no como es como es esa liga tan competida como es la liga guerrera sibertrola pero la verdad es que es un estilo de juego que a mí me encanta o que yo me suelo identificar mucho con él el aula la seña identidad del aula es correr y correr y correr tener cuanto menos el balón posible y pues sí me costó pero me gustaba me gustaba ese estilo de juego por lo tanto se me hizo mucho mucho más llevadero y al principio pues pues se notaba esa falta de de rapidez y de experiencia pero bueno a medida que han ido pasando los meses yo creo que que me he ido acoplando bastante bien no estoy acoplada del todo lógicamente porque bueno hablamos de tanto la parte de ataque que va más conmigo pero bueno la defensa yo sigo sigo trabajándola mucho porque es mi punto débil y bueno pues obviamente otra temporada más allí para para enfianzar eso que me falta por aprender sí qué fortalezas destacarías del aula bueno pues como te he dicho antes pues cualquiera que le preguntas por el balón manual aula te dice que su seña identidad es el estilo de juego rápido no el contraataque y soltar la bola y meter gol lo antes posible y querer robar el balón antes posible para para meter gol pero también hay otra parte que bueno que es el equipo la piña que el aula supone no que yo creo que se refleja muy bien en los partidos hemos tenido altibajos hemos empezado mala temporada y no he visto ningún momento al equipo de capa caída con los brazos cruzados queriendo tirar la toalla es algo que pues no se ve mucho y bueno yo estoy encantada con con la pequeña familia que tengo en valladolid y que me da el balón mano que la verdad que muy pocos equipos de verdad es que lo que tiene el aula es envidiable si se dio por finalizada la temporada como la valoras bueno pues como una temporada con muchos altibajos pero que ha terminado yo creo que de la mejor manera posible pues lo que te he dicho al principio pues empezamos no empezamos mala temporada tampoco pero costaba arrancar porque bueno la verdad es que éramos bastante jugador bastantes jugadoras nuevas que pues se tenían que acoplar un estilo de juego diferente al que habían jugado antes y bueno pues eso lleva su tiempo no y yo creo que bueno como te digo no empezamos mal del todo conseguimos la victoria contra guardés que nos dio ese subidón pero bueno luego volvimos a caer cuando pensábamos que estábamos subiendo ya volvimos a caer y hasta prácticamente no hasta el partido de enero el primer partido del 2020 contra ganó y es no no volvimos a conseguir no volvimos a ganar excepto contra contra alco vendas y bueno yo creo que a partir de bueno yo creo que el año 2020 ha sido histórico para el balón mano aula creo que remontábamos puestos en la liga y de haber acabado de haber podido jugar las siguientes jornadas yo creo que hubiésemos podido terminar mejor que donde nos hemos quedado nos habíamos clasificado para la fase final de la copa de la reina que pues es la competición del aula o sea bien bien dicho está porque el año pasado quedaron subcampeonas y habíamos conseguido un hito histórico no ya clasificarnos y jugarnos cuartos de final de challenge de europa vivirlo en casa y ganar la vuelta en la guardia y conseguir ese hito histórico de jugar unas semifinales que bueno no es el coronavirus nos ha nos ha arrebatado pero que la historia está ahí escrita sí aunque haya pasado esto pero bueno ha sido una temporada muy buena aunque no se haya podido finalizar exacto con la selección autonómica has jugado muchos torneos hay alguno que recuerdes de manera especial sí bueno al final la etapa base es una etapa súper bonita y la verdad es que los campeonatos de españa para mí eran lo mejor no trabajar para poder llegar a ese campeonato de españa para mí era lo más bonito esa semana recompensaba todo el trabajo pues yo bueno recuerdo con especial ilusión mi primer campeonato creo que al final el primero nunca se olvida pero si me tengo que quedar con uno me quedaría con el campeonato de galicia de 2018 que conseguimos medalla de bronce nos quedamos ahí a la puerta desde la final pero sí que es verdad que tuvimos mala suerte en el cruce de semifinales nos tocó una madrid muy superior a en cuanto a generaciones en cuanto a equipo en ese campeonato y bueno pues tuvimos que jugarnos el tercer y cuarto puesto contra navarra que nos ha que nos había ganado en el primer partido de grupos y bueno pues nos quitamos esa espinita de ese primer partido de años anteriores que también navarra nos había quitado la posibilidad de jugar unos cuartos y ganamos esa medalla de bronce y yo bueno personalmente con creo que con la mejor generación con la que con la que podía haber ganado esa esa medalla también ha sido llamada con la selección española el llegar tan lejos de qué forma se consigue tiene que haber un trabajo detrás muy duro no sí bueno está llamada con la selección si he tenido la suerte de jugar este verano el europeo en Hungría pues claro yo creo que es trabajo no yo creo que cualquier persona que juega al balonmano que dedique su tiempo al balonmano desea con poder jugar con su selección autonómica y si por ponerse algo más más alto un objetivo más difícil jugar con la selección con la selección nacional no pues sí yo creo que bueno yo sí es un objetivo que siempre he querido que siempre me he fijado entonces he querido siempre trabajar para ello pues soñaba con concentraciones nunca me imaginé que llegase a jugar este europeo este verano que encima con la generación 2000-2001 que bueno es como otra pequeña familia que que está creada lo que tengo creado en el mundo de balonmano y que la verdad me ha dado momentos en muy poco tiempo me ha dado momentos muy muy especiales entonces pues trabajar no trabajar porque al final una vez que vives eso por lo menos yo quiero volver a repetirlo y quiero trabajar mucho para pues bueno para poder estar en futuras competiciones ser una de las jugadores españolas con mayor proyección lleva a exigir temas o no tiendes a escuchar este tipo de comentarios bueno la verdad es que no no suelo hacer bastante no no suelo hacer caso a este tipo de comentarios sí que es sí que es verdad que ya de serie soy una persona muy exigente que cuando seguramente está haciendo algo bien crea yo que no y me exija todavía más pero bueno no 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 creo que ser lo que soy tan exigente me haya llevado a mal camino sino todo lo contrario así que bueno yo voy a seguir por por este camino que yo he elegido que es de trabajar trabajar y trabajar y no parar y bueno las cosas que que me llegan pues espero ganármelas yo o sea las que me lleguen ganármelas yo con ese trabajo y intento hacer bueno no hacer oídos sordos porque bueno siempre sienta bien que que te digan algo así pero pero bueno intentar dejarla a un lado y trabajar exacto es que no es otra palabra por último cómo estás viviendo lo del coronavirus y en este momento estás entrenando ya las instalaciones de tu club bueno pues el coronavirus nos pilló ahí de un momento para otro de un día para otro se canceló se canceló la liga y bueno con ello pues mi residencia que mi residencia deportiva de Valladolid donde yo vivo con con otras compañeras de mi equipo cerró lo que nos obligó a por lo menos a mí a venirme a mi residencia familiar no a la habitual de Zamora y bueno desde el primer día he intentado no parar de hacer ejercicio hay días que cuesta más otros que cuesta menos sigo llevando la universidad al día por bueno vía online y pues después desde que otorgaron permiso para correr pues he intentado no faltar ningún día para poder salir y nada estamos estoy esperando la fase 1 para ver si puedo ya por lo menos aquí en Zamora porque no creo que vuelva a Valladolid a no ser que sea por mis cosas a la residencia no creo que hasta la pretemporada de de agosto bueno pues tenga pensado volver a no ser que sea para algo especial y eso pues pues pensando en poder encontrar instalaciones aquí para pues para obviamente empezar ya una pre-pretemporada que la exige por todo este tiempo que llevamos parados y poder llegar bien bien a la pretemporada real con el equipo en agosto pues muchas gracias por tu colaboración y desearte el mayor de los éxitos con tu club bueno pues nada muchísimas gracias a ti y encantadísima y muchas de verdad muchas gracias nada a ti un abrazo muy grande adiós adiós